Una forma de conocer a los pueblos era viéndolos trabajar y Naucalpan será reconocido por su trabajo. Un mensaje de trabajo conjunto, un mensaje de que quienes debemos y tenemos la obligación de trabajar con ustedes, quienes aquí representan a los organismos empresariales y estemos unidos para salir de esta crisis que estamos padeciendo en este momento y por la que llevamos varios meses trabajando como presidentes municipales, pero sobre todo en coordinación y en solidaridad con los ciudadanos, en este caso de Catepec y de Naucalpan, pero en especial con ustedes, que son los detonadores de la economía de nuestro país. Catepec